Música Puesto que no te tuve anduve llorando Llegando a una mujer que calme mi llanto Sabes como mi alma te deseaba tanto Andando, buscando y mirando yo te encontré La gente que con recelos ya me miraba Uno con tantas ganas de preguntar Yo no sabía nada de tu pasado Andando, buscando y mirando yo te perdí Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, tú y yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tiempo que no te tuve anduve llorando Buscando a una mujer que calme mi llanto Sabes como mi alma te deseaba tanto Andando, buscando y mirando yo te encontré Antes ya con recelos ya me miraba Al uno con tantas ganas de preguntar Yo no sabía nada de tu pasado Andando, buscando y mirando yo te perdí Tú y yo, tú y yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Que, que Que, que Ja, 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 ja Ja, ja, ja Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, yo y tú Somos clavelitos lindos, clavelitos son Somos clavelitos lindos, clavelitos son Tú y yo, tú y yo y tú Somos cabelitos lindos, cabelitos son Tú y yo, yo y tú Somos cabelitos lindos, cabelitos son ¡Suscríbete al canal!